Entrenando como Floyd Mayweather, así se fragó la leyenda del boxeo sigue este entrenamiento básico para ganar músculo como el mejor púgil de todos los tiempos. Floyd Mayweather, que celebra su 46 cumpleaños, parece estar en la mejor forma de su vida. Al final de su campo de entrenamiento antes de su pelea contra Aaron Chalmers, Mayweather fue rápido en las almohadillas y ligero de pies durante una rápida sesión de entrenamiento en BXR Londres. Ongmeweather es conocido por sus entrenamientos a las 4 de la mañana, su esfuerzo sobre los guantes dejó claro que no ha perdido el tiempo tras su retirada profesional. Sus entrenamientos son legendarios, y el ritmo y la frecuencia de los mismos nunca dejan de sorprender. Su antiguo rival, Sab Huda, comentó en Vlad TV, hacíamos sesiones de gimnasio de 4 o 5 horas, justo después de la sesión de gimnasio, salíamos de allí y nos íbamos a correr 15 kilómetros. Yo decía, este hijo de puta está loco. Nos íbamos a casa, nos tumbábamos y te llamaba otra vez, como a las 2 o las 3 de la mañana, y te decía, oye, ¿qué pasa?, vamos a correr. Ya veremos si estos métodos un tanto alternativos han sido la base de su entrenamiento para su combate contra su rival de exhibición, Aaron Chalmers. Para ayudarte a recrear tu propio campo de entrenamiento con Mayweather, le hemos pedido a Miguel, propietario del Miguel's Paxingham del sur de Londres, que te proporcione un entrenamiento básico que te garantice estar listo para el ring. Calentamiento Skipping 10 Min's la variedad es la clave. Mezclar tus dobles fondos con tus cruces no solo impresionará a los espectadores, sino que preparará tus músculos perfectamente para las diferentes intensidades del boxeo ronda a ronda. Cardio. Completa todos los movimientos del circuito espalda con espalda, dos veces. Descansa 30 segundos. Repite dos veces. Flexiones X10 Flexiones con palmada X10 Saltos estrella X10 saltos estrella Resistencia Cheniu-Pias y fondos, 4 sets de 10 reps. Saltos neumático, 4 sets. Volteo de neumático, 6 sets de 60 sets. Maxo de tractor, 3 sets de 3 Min's.